Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. En el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Ahora sí, sin más ni menos, empezamos con todos los detalles. En esta increíble telenovela vemos en el avance como Felipa se da de cuenta que ella no podrá ser mamá. Lastimosamente ella tiene muchas ganas de ser mamá, pero para ella pues no está la oportunidad. Ella deberá de ponerse un tratamiento para lograr lo que quiere. Es una buena empleada, aparte es una buena mujer, la cual tiene un corazón muy noble, puro y sincero. En la telenovela vemos mucha competencia. Vemos que la señorita Paula nunca será aceptada. Por más que ella quiera, ella tendrá que conformarse, por lo menos ahora, con que su suegra le esté molestando siempre. Pero esto no será hasta mucho, ya que ella será capaz también de tomarse su propio camino y seguir hacia adelante. No aguantarle humillaciones a nadie y siempre estar al pendiente de lo que le pueda pasar a ella y a su criatura. Está con los ojos muy despiertos, ya que puede saber que un daño a ella le podrían hacer. Imelda queda embarazada, pero todo esto fue producto prácticamente de algo que ella nunca quiso. Sus planes no eran ser mamá aún estando tan temprano, pero Martina, la monarca, quería que ella estuviera embarazada para que ella le diera a su primer nieto. Algo que es muy, muy injusto, ya que Martina no puede elegir por el cuerpo de las mujeres. Ella no puede decidir simplemente por qué es la monarca. Imelda queda embarazada, pero no está a gusto con lo que está haciendo. No se siente preparada y no se siente ni siquiera muy bien para estar en la situación en la cual ella está. Vemos en la telenovela como Imelda estará discutiendo con Paula y le dirá a Paula que ella es una igualada al querer meterse en esta familia. Cuéntame tú qué opinas sobre estos detalles.